Chicas, buenos días, buenos días. Son las 9 de la mañana, recién despierto. Pero miren cómo está el clima. Horrible, chicas. Está lloviendo horrible, horrible, horrible por aquí. Ay, no, está bien frío. Y está haciendo un poquito de frío, es más. Ay, ya, ya. De verdad me voy a volverme a echar. Chicas, estoy aquí, no les miento. Son las 1 y 22. Y acaba de llegarme esta alarma. Sonó demasiado fuerte mi alarma. Estoy aquí afuera con mi bebé en brazos. Miren, llegó esto. Yo sé que muchas de ustedes no entienden, pero aquí, incluso yo, pero aquí ya les hice como, lo puse en traductor rápido. Y se trata de que supuestamente va a haber un desastre meteorológico local anunciado, el ahora, ahora, ahorita. Dado que existe una creciente posibilidad de catástrofe. Y que me prepare para la evacuación. Ay, chicas, de verdad, estoy con miedo cada vez que pasan estas cosas, porque incluso cuando ha habido terremotos aquí en Japón, siempre como que a veces los celulares nos avisan con las alarmas, entonces, ay, chicas, no sé qué hacer. Y David no está. Y estoy llamando a mi esposo, pero no me contesta. No me contesta, chicas, porque él está trabajando y tengo miedo. Y le he preguntado a varias de mis amigas si también les ha llegado lo mismo. Incluso a mi cuñada también le llegó lo mismo. Creo que ella anda ahí por su puerta también, con zapatos y todo, porque... Se escucha un poco más cerca en esto, ¿no? Y es por el lado de la municipalidad. ¿Pondría la municipalidad que pasa que son las de acá? Tengo miedo. Chicas, mi cuñada, Chacha, Brianna y yo hemos estado aquí encerradas en el carro. Ya habrán pasado como cerca de una hora y media. Habían estado sonando alarmas horribles aquí en la calle, pero ya como que pasó. Esperemos que más tarde no pase nada, chicas. Pero ahorita nos estamos yendo al convín y las dos vamos, las dos. Estoy esperando que mi cuñada también saque el carrito de la bebé para irnos al convín y comprar, aunque sea, unas agüitas. Para que nos pase el susto, chicas. Chicas, aquí como que ya medio se calmó el asunto. Ya no están sonando tantas las ramas afuera en la calle porque daban como que un pitillo o algo así. Ay, espérenme, voy a bajar. Creo que no me escuchan. Porque si se escucha la canción de Brianna me van a bloquear el video. Como les decía, ya no se escucha eso, chicas. Entonces, eso quiere decir que ya pasó. Ya pasó, pero todavía he leído por Facebook y también por la televisión que ha pasado un terremoto en una zona aquí en Japón. Pero está afectando como que esta área. Entonces, todavía estamos con el miedo de que pueda ocurrir un terremoto. Ojalá que más tardecito ya pueda como todo esto calmarse, chicas. Y podamos estar sin miedo porque de verdad, de verdad, chicas, a lo que yo más tengo miedo en la vida son a los desastres naturales. Que nadie nos pueda avisar cuando eso puede pasar. Entonces, pues sí. Aquí peor en Japón, chicas. Que a cada momento hay terremotos. A cada momento tiembla la tierra. Por ejemplo, en Perú dicen terremotos a los temblores que sobrepasan más de 5 grados. Aquí, pues sí, igual. Pero también hay temblores, chicas. O sea, temblores todos los días. Todos los días tiembla Japón. Y ya, chicas, ojalá que todo esto pase porque de verdad a veces preocupa. Y lo peor, chicas, que ahorita no estoy preparada para nada, nada de esas cosas. Por eso me salí como que corriendo de la casa para el carro nada más. Porque no tengo nada, ni siquiera un maletín en donde pueda tener agua, una cobijita, linterna. Y esas cosas que son necesarias para cualquier... Para cualquier cosa, chicas. Para cualquier desastre natural que se nos pueda presentar. Dios no lo permita, ¿no? No lo tengo ahorita. Antes sí estaba bien preparada porque había pasado un terremoto hace años. Entonces, sí, todas las cositas siempre lo teníamos en el carro. O si no, en la entrada de la casa. Pero ya ha pasado tanto tiempo y como que uno se va olvidando del asunto. Y esto no es bueno, chicas. Esto no es bueno. No lo tengo ahorita, pero me voy a estar preparando para esta situación, chicas. Porque en cualquier momento esto pueda pasar. Y como yo vuelvo y lo repito, ojalá Dios no lo permita, chicas. Porque, pues sí, es terrible, ¿no? Ya como estoy en casa, ya son como las 4 de la tarde, más o menos. Voy a ponerme a hacer un video. O varios videos, digo yo, hablados. Videos que están pendientes para ustedes. Así que, pues sí, chicas. Espero estar tranquila. Porque estaba con el corazón aquí. Espero estar tranquila con todo esto. Y saben que lo peor, que yo lo puse en Facebook. Y varias de mis amigas de aquí, de Japón, habían recibido esa alerta. Muchas, muchas personas. Y estábamos escuchando por las calles todas estas alarmas fuertes. Y ya. Bueno, chicas. Voy a comenzar a trabajar ahorita ya. Voy a ponerme a hacer mis cositas. Brianna, anda ahí. Ahorita seguramente se va a hacer la siesta. Y ya. ¿Ok? Así que al ratito les grabo, ¿ok? Chicas, ya todo está bien. Ya todo está mejorando. Ya estamos como que fuera de peligro. Y no es para exagerar, mis amores. Pero estas cosas a mí me dan miedo. De verdad, me dan miedo. Me dan mucho, mucho miedo. Porque no sabes cuándo. Ni siquiera te avisan. Te sorprende de un momento a otro. Estos desastres naturales. Y pues, estando en Japón. Es más probable que hayan más desastres. Entonces, siempre tenemos que estar como con el miedo, ¿no? Chicas, ya cambiando de tema y dejando el miedo de lado. Les quiero mostrar una cosita que acaba de llegarme ahora. Ahora, ahora mismo. Hoy día en el correo. Antes de salir para la calle. O mejor dicho, para esconderme en el carro. Me llegaron estas cosas, chicas. Les quiero mostrar. Yo les acabo de hacer video, chicas. Pero quiero mostrárselos, pues, aquí. Quiero mostrárselos solamente un poquitito nada más. Porque ya les hice un video más detallado para el otro canal. Y para que ustedes puedan ver cómo es que lucen realidad. Miren, chicas. Díganme si estos zapatos no están hermosos. Estos zapatos. Este otro que es un tono azulino. Lindo, lindo, lindo. Que viene con unos collarcitos así para que te lo pongas en la parte del tobillito. Y luzca unos zapatos espectaculares. Y, bueno, chicas. Por aquí anda un poquito este... Como que este... Ya todo... Todo desarreglado. Pero este era un vestido muy lindo, chicas. Muy lindo que me acabo de probar. Y me queda... Muy lindo. Muy bonito. Después también esta blusita de encaje. Ustedes lo van a ver, chicas. Ustedes lo van a ver en el video. Este también que es como una chaquetita o algo así. Muy lindo. Por otro lado, ustedes me andan preguntando este también. ¿Cuáles son los chokers o dónde compro los chokers de mis últimos videos? Son estos, chicas. Son de esta misma tienda. Solo que estos me llegaron primero antes de que la ropa y los zapatos. Y son estos. Bien baratitos, chicas. Ni siquiera un dólar. Y muy, muy bonitos. Y bien, como ustedes pueden ver, el asunto anda hecho un desastre. Yo también, pero todavía tengo que grabar un pedacito de un video. Así que, mis chicas, yo de aquí a un ratito les sigo grabando, ¿ok? No grabé mucho hoy día, mis chicas. Pero de todas formas, pues, les grabé instantes. Instantes de miedo. Así que, mis amores, al rato les grabo, ¿ok? Mientras ordeno todas estas cositas que andan por aquí tiraditas. Y, chicas, a quien no saben, el día sábado grabé este tutorial que ustedes lo habían visto. Recuerdan, antes de que yo me vaya, este... Antes que yo salga con mis cuñados y mi esposo. Resulta que sí, grabé todo el tutorial, edité el video y todo. Pero me olvidé de tomarme la foto. Tomarme la foto a los ojos, chicas. Y, pues, como ya va a salir el video mañana. Ustedes saben que yo siempre les pongo las fotitos en Instagram. Entonces, chicas, tuve que hacerlo de nuevo. Por lo menos en un ojo para... Para este... Para poderme tomar las fotos. 1 y 10 de la madrugada. Bueno, chicas, ya es de noche por aquí. Yo ya me bañé. Ya estoy lista para dormir. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.